CHAPASTOS, VAMOS A LA VALLA, LA VALLA INFORMATIVA, LA VALLA QUE TODOS CONOCEN Y RECONOCEN. VAMOS CON JOHN LEMON. JOHN LEMON, DÉJAME CHACAR. JOHN LEMON NOS REPORTA DESDE NUEVA YORK. VAMOS CONTIGO JOHN GOOD MORNING. GOOD MORNING, LICENCIADO BRUSTO, LA SALUD DE JOHN LEMON DESDE NEW YORK PARA INFORMARLE QUE LA OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DE ESTA CIUDAD PONER EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA EDUCAR, CONCIENTIZAR Y BRINDAR SERVICIOS A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE IMPACTAR DE FORMA MUY PROFUNDA A MUJERES HISPANAS Y COMUNIDADES INMIGRANTES. ESCUCHAR A ROSEMON PIERRE, COMISIONADA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA EN NEW YORK, Y A MAYORLIN RIVERA, SUBFISCAL DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DE LA FISCALÍA DE NEW YORK. TENEMOS CENTROS DE JUSTICIA FAMILIAR QUE PRESTAN SERVICIO NO SOLO A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y LA TRATA, SINO TAMBIÉN A LAS VÍCTIMAS DE ASALTO SEXUAL. NO IMPORTA QUE UNA PERSONA TENGA PAPELES O NO TENGA PAPELES, TODAS LAS VÍCTIMAS LAS AYUDAMOS IGUALES. NO HAY QUE HACER CITA, SE PUEDE VENIR EN CUALQUIER MOMENTO. SEGÚN ESTADÍSTICAS, LA POLICÍA REPORTAR 282 MIL CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA EN 2014, LO QUE EQUIVALER A 770 INCIDENTES DIARIOS. EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, EL 61% DE LAS MUJERES LATINAS VÍCTIMAS DE HOMICIDIOS HABER SIDO ASESINADAS POR SUS PAREJAS. ESCUCHAR A CECILIA GASTÓN, DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA. LE PEDIMOS A LAS MUJERES QUE LLAMEN, QUE LLAMEN AL NÚMERO 800-664-5880, PARA PEDIR AYUDA, PARA NO LLEGAR A LA CRISIS Y NO TENER QUE LLAMAR A LA POLICÍA. LA MAYORÍA DE LAS MUJERES MEXICANAS QUE SER MALTRATADAS POR SUS PAREJAS, NO ATREVERSE A PEDIR AYUDA A DENUNCIAR EL ABUSO Y MUDARSE A REFUGIOS ESPECIALES, POR MIEDO Y POR VERGUENZA. ESCUCHAR A EDUARDO PEÑALOSA, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN MIXTECA EN NEW YORK. DESCUBRIMOS QUE ALREDOR DEL 30% DE NUESTRA POBLACIÓN, NUESTRA CLIENTELA, LA GENTE QUE SE ACERCA A NOSOTROS, SUFRE O HABÍA EVIDENCIA CLARA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. LAS AUTORIDADES EXHORTAR A LAS MUJERES A DENUNCIAR ESTE TIPO DE VIOLENCIA ANTES QUE SER DEMASIADO TARDE Y ENTENDER QUE HAY PROTECCIÓN CON VISAS ESPECIALES CUANDO TRATARSE DE INMIGRANTES INDOCUMENTADOS. LICENCIADO BROSO, NO ESTAR BIEN QUE LOS HOMBRES PASARSE DE LISTOS CON LAS MUJERES Y DARLAS SUS CATARRAZOS. DEBER TRATARLAS CON CUIDADO, CON AMOR, NO EN DAR DE MATCHOTES, INFORMÓ PROMAÑANERO JOHN LEMON. QUÉ EMOCIONANTE DISCURSO, JOHN. ESTÁS ADEMÁS DANDO CÁTEDRA DE, NO SOLAMENTE DE CLARIÑO Y DE AMOR, SINO DE DERECHOS FUNDAMENTALES. PERO FÍJATE CÓMO FUNCIONA EL ASUNTO. EN TODOS LADOS EXISTE. EN TODOS LADOS EXISTE LA VIOLENCIA EN GENERAL Y NO DIGAMOS LA INTRAFAMILIAR. EN TODOS LADOS EXISTE. PERO HAY, AQUÍ LA GRAN DIFERENCIA SON LOS SISTEMAS. LOS SISTEMAS. LOS SISTEMAS. LOS SISTEMAS. ENTONCES AHÍ, HAY UN SISTEMA, ESTOY PENSANDO EN ALGÚN LUGAR CIVILIZADO, DONDE LA MUJER, OLVIDATE EL PRIMER GOLPE, EN LA PRIMERA AMENAZA, YA ESTÁ LEVANTANDO UN ACTA, POR LO QUE PUDIERA PASAR, CON UN SISTEMA LEGAL, QUE SI TOMA EN CUENTA ESA, ESA, ESA DEMANDA PUES ESTÁ AHÍ, Y QUE VA A PONER ATENCIÓN A LO QUE SUCEDA, ANTES DE QUE UNA TRAGEDIA, ESTE, LLEGUE HASTA LAS PUERTAS, ¿NO? Y HABLO USTED DE SISTEMAS CIVILIZADOS. LA OBRA DE LARS TRUMP, EN SUECIA, QUE FUERON TRES LIBROS, LA SUCESIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR PARTE DE LOS HOMBRES SUECOS. SÍ, SÍ. CLARO. GENERÓ TAMBIÉN UNA ALERTA MUNDIAL. SÍ. SE SUPONDÍA QUE EN SUECIA TIENEN UN NIVEL DE INFORMACIÓN, DE EDUCACIÓN DIFERENTE, Y ERA, ES O SIGUE SIENDO, GRAVISIMA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Y FÍJATE, Y AQUÍ NO ESTAMOS HABLANDO, NO ESTAMOS HABLANDO DE FUERZA FÍSICA, QUE DE ALGUNA MANERA INFLUYE EN UNO DE LOS ASPECTOS. PERO UN SISTEMA EMPODERA A QUIEN NO TIENE LA FUERZA FÍSICA, COMO A LOS NIÑOS. SEGURAMENTE TIENES AHÍ TÚ LOS PORCENTAJES Y LOS NÚMEROS ALLÁ EN NUEVA YORK Y EN ESTADOS UNIDOS COMPLETO, DE COMO MUCHAS VECES LA POLICÍA SE DA CUENTA QUE HAY VIOLENCIA EN UNA CASA, PORQUE UNO DE LOS NIÑOS LLEGÓ AL HOSPITAL, Y ESE NIÑO DE ESA PAREJA QUE FUE PORQUE TUVO UNA HERIDA EN LA FRENTE, DE PRONTO SE DAN CUENTA QUE TENÍA UNAS FRACTURAS EN LOS DEDOS, QUE HABÍAN SANADO DE ALGUNA MANERA Y QUE UNA PIERNA TAMBIÉN HAÍA SIDO FRACTURADA, SE HABÍAN DETECTADO GOLPES Y ENTONCES AHÍ SE SABE QUE TODA LA FAMILIA ERA AMADRINADA TODOS LOS DÍAS. ASÍ ES, SÍ, LICENCIERO. ¿ME ESTÁ PREGUNTANDO USTED ALGO? NO, ESTOY QUERIENDO SABER TU PARECER, DESDE LUEGO. SÍ, BUENO, PRECISAMENTE LA DIFERENCIA ES QUE FUNCIONEN ESTOS SISTEMAS PRECISAMENTE DE PROTECCIÓN QUE HAYA CONSECUENCIA PARA ESTAS PERSONAS QUE PRODUCEN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Y SOLO PENSANDO EN QUE LAS MUJERES MEXICANAS QUE VIVEN EN ESTADOS UNIDOS, EN NEVA YORK, EN ESTE CASO, EL TEMOR A VECES DEPORTADAS, POR ESO NO DENUNCIA. ESE SERÍA EL OTRO FACTOR EN CONTRA. DE QUE HAY MUCHA GENTE QUE SÍ ESTÁ MUY MIEDOSA DE LLAMAR A LA AUTORIDAD, QUIÉN SABE CÓMO TIENES TUS PAPELES, Y TE ACABAN DEPORTANDO. ADEMÁS DEL TERROR EN EL QUE YA VIVE ESA MUJER, AMENAZADA POR UN FULANO, QUE LE DICE AY DE TI SI ÁBRESE EL PICO, PORQUE ESTO LO CierRO PARA SIEMPRE. PALO, PALO, PALO. ADEMÁS ESO. BUENO, PUES ESTAREMOS MUY PENDIENTES. A VER SI PUEDES INVESTIGAR ESO. A VER, A VER, POR LO QUE DECÍA LA SEÑORA MARISA, QUE PORCENTAGES, CON LA MISMA GENTE QUE PLATICASTE, DE LA GENTE QUE TIENE TEMOR POR SU CUESTIÓN LEGAL. DENTRO DEL PAÍS, PORQUE ES CIERTO QUE HAY CIERTOS SISTEMAS, COMO ESTE QUE NOS PLATICAS, QUE SI EMPODERARÍAN A LA MUJER. PERO SI LLEGA UNA MUJER A QUE LA DEFIENDAN Y ACABAN SIENDO DEPORTADA. NO, TIENEN VISAS ESPECIALES PRECISAMENTE PARA ESO. PARA PROTEGERLAS. AH, SÍ. SÍ, SÍ. SÍ, SÍ, PRECISAMENTE ESTA NOTA HABLA DE ESO, DE LAS VISAS ESPECIALES QUE HAY PARA MUJERES QUE SON INMIGRANTES ILEGALES Y QUE SE LES PUEDE DAR ATENCIÓN. QUÉ BÁRBARO. QUÉ BIEN. ES SU NOMBRE INFORMADO. ES MUY... VAMOS, VAMOS. MUCHAS GRACIAS, JOHN. NO, HOMBRE, GRACIAS A USTEDES. MUY PENDIENTES DE TUS INVESTIGACIONES. CUANDO QUIERA, PREGÚNTAME. AH, GRACIAS. GRACIAS, JOHN. GRACIAS A USTED, DICENCIAL. JOHN LEMON, DESDE NUEVA YORK.